Música Vuelve a San Martín el acontecimiento cultural, artístico, social y educativo del año el Festival Internacional Martín Fierro un evento multidisciplinario que celebra la obra literaria más importante de la literatura argentina un festejo único e incomparable en la ciudad donde nació su autor, el poeta José Hernández San Martín abre así sus puertas a la Argentina y al mundo orgulloso de lucir el título de cuna de la tradición El festival tendrá centro en la histórica Chacra Poirredón y desde ahí se multiplicará por decenas de espacios culturales siempre con entrada libre y gratuita Serán nueve días para disfrutar de lo mejor de la cultura gauchesca con grandes músicos, muestras de arte, teatro, realización de murales por artistas internacionales creación de obras escultóricas, conferencias, ciclos de cine, los mejores exponentes del ballet folclórico de la Argentina y mucho más Un evento que también promueve la reinterpretación de la obra en las instituciones educativas de todos los niveles en nuestra ciudad mediante concursos, charlas académicas y espectáculos teatrales y que tendrá un cierre extraordinario con reconocidas figuras de la música y baile folclórico de la Argentina Te invitamos a participar en familia del segundo festival internacional Martín Fierro Vení a conocer la obra cumbre de la literatura gauchesca, pilar fundamental de nuestra identidad como nación Te esperamos del 3 al 11 de noviembre en la ciudad de San Martín Celebremos juntos la cultura nacional en la cuna de la tradición Gracias por ver el video